Bueno, seguimos con informaciones, tal como lo veíamos en titulares, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen en donde exime a los empleadores del pago de sueldo a sus trabajadores. Según el documento, tanto la cuarentena como el toque de queda son considerados como hechos de fuerza mayor, por lo que exonera ambas partes de las obligaciones recíprocas que impone el contrato de trabajo. Bueno, para aclarar las diferencias, estamos con Gael Joemans, diputada y presidenta de Convergencia Social. ¿Cómo estás, diputada? Bienvenida. Buenos días, Gonzalo. Bueno, primero que todo, preguntarle tu parecer sobre este dictamen de la Dirección del Trabajo, que finalmente, según hartas críticas de parte también de la posesión, perjudica a los trabajadores. De todas formas. O sea, el hecho de que se establezca un criterio general que dure la cuarentena, todos los empleadores están eximidos de una de sus obligaciones, que es pagar las remuneraciones, vulnera los derechos de la y los trabajadores. Los contratos pueden ser modificados, pero de acuerdo entre las partes. O sea, si el trabajador no está de acuerdo con suspender la remuneración, la verdad es que no debería imponerse. Y lo malo es que se establece esto como criterio general. O sea, no es que se va a revisar caso a caso en cada una de la relación entre el empleador y el trabajador, para ver si hay casos fortuitos o están las causales para poder aplicar esto, sino que se establece un criterio general por parte de la Dirección del Trabajo. Y eso es lo que finalmente yo creo que tiene la complejidad que estamos viendo ahora. O sea, genera incertidumbre en los trabajadores. ¿Cuál es la señal que se da? Entonces, que tienen que ir sí o sí a cumplir jornadas laborales para en el fondo no quedar expuestos a que no se les paguen sus remuneraciones. Entonces, eso es la verdad lo complejo. Creo que es un dictamen que finalmente da una señal equivocada. Hoy ya tenemos que dar certeza, seguridad, de que se puede cumplir la cuarentena y que esto no va a implicar menoscabo para la salud ni tampoco en términos laborales para las de los trabajadores. Teniendo además en consideración que hay otros artículos dentro del Código del Trabajo que no daban para entender esa interpretación que hace la Dirección del Trabajo. En particular, el 184 bis del Código del Trabajo establece que cuando hay una situación que ponga en riesgo la salud de los trabajadores, ellos no tienen que asistir a sus lugares de trabajo y eso no debería generar ningún menoscabo a sus condiciones laborales. Y por lo tanto no se entiende por qué una Dirección del Trabajo que tiene por función en su interpretación proteger a la ley de los trabajadores, eso por su ley orgánica, ¿por qué hace esa interpretación que menoscaba sus derechos? Sí, diputada, también quería preguntarle porque analizando cada párrafo de este dictamen, dice que si no se ingresan al lugar de trabajo o a sus faenas, el empleador por ejemplo no está obligado a pagar el sueldo de los trabajadores. Bueno, una situación bastante compleja por lo que se está viviendo, por lo que se viene, finalmente acá lo que se acusa de parte también de parlamentarios de la oposición es que se está de algún modo dejando de lado la preocupación hacia las personas que realizan sus labores. De todas formas, o sea, por eso aquí la Dirección del Trabajo tiene por obligación interpretar a favor de la y los trabajadores, a favor de proteger sus derechos. Y lamentablemente este dictamen va en contra de esa función que está establecida en la ley. Por lo tanto, en eso la verdad es que no se entiende cómo una autoridad administrativa que además responde al Ministerio del Trabajo, hace estas interpretaciones dando señales equivocadas a la población cuando acá lo que hay que hoy día proteger es que los trabajadores pueden quedarse en sus casas, pueden respetar la cuarentena por salud pública. O sea, estamos hablando de que lo primordial acá es proteger la salud de los trabajadores y que eso no va a generar un menoscabo a nivel laboral. Eso es lo que hoy día debería dar como señal el Estado y no darles chipe libre de alguna manera a los empleadores a rebajar su sueldo, a suspender el pago de remuneración, que es una obligación del contrato del trabajo. Y finalmente que todo esto desemboque en que el trabajador ponga en dudas si realmente tiene condiciones o no de respetar la cuarentena. O sea, la autoridad acá no debería dejar duda alguna. Ahí los trabajadores tienen que quedarse en sus casas, respetar la cuarentena y también sus empleadores tienen que respetar sus obligaciones con sus trabajadores. A tu juicio, ¿cómo calificas tú esta medida, este dictamen de la dirección del trabajo? A mí me parece que es impresentable. O sea, no debería hoy día una dirección del trabajo generar este tipo de pronunciamientos que van en contra hoy día de la defensa de los derechos de la ley y los trabajadores. Además, como te decía, hay otros artículos dentro del Código del Trabajo que dan para interpretar otra cosa y por lo tanto se optó en este caso por proteger a los empleadores. Y sabemos que hay situaciones distintas. O sea, sabemos que hay empleadores que son pymes, que obviamente les va a costar hoy día enfrentar esta crisis sanitaria, pero sin embargo estamos hablando de todo tipo de empleadores. O sea, de empleadores que tienen capital hoy día para poder pagar las remuneraciones de sus trabajadores también entran en esta categoría. Y por lo tanto, acá lo que debería hacer la autoridad es anular el dictamen y generar una posición pública, ya sea mediante legislación, que permita hoy día garantizar los derechos de la ley y los trabajadores, que no se van a suspender sus pagos ni que tampoco los van a despedir por caso fortuito. Sí, desde las direcciones del trabajo dicen que esto no es nada nuevo, que esto es una doctrina histórica y que deben también ellos interpretar la ley. A tu juicio, ¿qué te parecen esas palabras, esas declaraciones? La verdad es que hay otras interpretaciones también. Cuando sucedió el terremoto del 2010 en donde hubo despidos por caso fortuito también, o sea, trataron de generar esos despidos, lo que hizo la doctrina jurídica en ese momento fue ir a proteger a las y los trabajadores diciendo que no se podían generar estos casos fortuitos. Porque en el fondo, a ver, ¿qué significa caso fortuito? Que para el empleador haya sido totalmente imprevisible, o sea, no pudieron ver que venía hoy día la situación de crisis sanitaria. Y la verdad es que esto sí era previsible, o sea, desde fines del año pasado, por lo menos estamos hablando para grandes empresas, era previsible y también debían haberse ordenado internamente para poder hacerse cargo de épocas complejas que iba a vivir el país como la que estamos viviendo hoy. O sea, la crisis sanitaria, la pandemia empieza en otros países a fines del año pasado y por lo tanto ya se había generado la alerta para que esta situación no fuera absolutamente imprevisible. Eso es lo que finalmente yo cuestiono. O sea, cuestiono que el caso fortuito sea aplicado en esta situación porque la verdad es que no es así y por lo tanto no hay justificación para suspender el pago de las remuneraciones porque eso es lo que dice la Dirección del Trabajo, que hay casos fortuitos, que esto no era previsible y por lo tanto en base a eso y en base a que los trabajadores no van a poder ir a cumplir sus jornadas laborales se suspendan el pago de las remuneraciones. Eso la verdad es que para mí no es justificación alguna, creo que hay empresas que existan en condiciones para que esa situación haya sido previsible, incluso internamente haberse ordenado y cumplir sus obligaciones como se debe y como lo establece la ley. Sí, además dentro de este documento, este dictamen señala que esta situación la tiene que dirimir los tribunales de justicia, que ahí tiene que finalmente fijarse si es que se le tiene que pagar o no al trabajador. Acá hay una situación, me imagino, desventajosa finalmente para el trabajador porque no tiene tampoco las herramientas jurídicas para ir a defenderse, no tiene también las condiciones económicas de contratar un abogado para poder hacer estos alegatos. De todas formas hay una situación de desigualdad entre los trabajadores, los empleadores, sobre todo cuando estamos hablando de grandes empresas que tienen mucha mejor condición económica para pagar bufet de abogados, pero también estamos hablando del atochamiento de los tribunales jurídicos a nivel laboral. O sea, se están demorando un año, un año y medio para poder sacar la sentencia y por lo tanto, ¿qué le vamos a decir a esos trabajadores? Esperen dos años, esperen dos años y le vamos a pagar las remuneraciones como se debe. No puede ser, no puede ser la respuesta por parte de la dirección del trabajo cuando ellos generan una interpretación pública y por lo tanto le dan una señal a los empleadores. De eso estamos hablando, de la señal que da la dirección del trabajo a los empleadores de que van a poder suspender el pago de la remuneración y que por lo tanto se desentienden de una obligación que hoy es legal. Diputada, ¿ustedes qué llamarían al gobierno, a la dirección del trabajo, también al Ministerio del Trabajo? ¿Se han podido comunicar con ellos, han conversado de esta situación para poder dejar tal vez de lado este dictamen? Bueno, de hecho ahora en la Comisión de Trabajo vamos a tocar este tema también sobre el dictamen y también sobre el proyecto de ley del Seguro de Cesantía que en una de sus partes también viene a confirmar la interpretación de la Dirección del Trabajo. En un artículo del Seguro de Cesantía establece que se entiende que el empleador se puede desentender, puede suspender el pago de las remuneraciones en esta circunstancia y ahí vendría a operar el Seguro de Cesantía, pero establece un principio general que a mi modo de ver no es admisible, no debe ser admisible cuando hoy día la obligación de las autoridades es proteger y dar certeza, dar seguridad a las y los trabajadores. Por eso que el llamado es anular esta interpretación, a generar hoy día una interpretación distinta por medio de ley para que no quede abierta ni dé lugar a interpretaciones distintas, sino que quede en una seguridad para las y los trabajadores y a que acá se van a respetar el pago de sus remuneraciones, que no van a ser despedidos por esta circunstancia y que el Estado también se va a hacer responsable de esto, pero también los grandes empresarios. Sí, ayer la Central Unitaria de Trabajadores dijo que este dictamen deja en la más absoluta desprotección los ingresos de los trabajadores, también muchos de ellos sus derechos. Es una situación que ayer lo manifestaron en un punto de prensa y que también le genera bastante preocupación. De todas formas, y creo que esos llamados son importantes hoy día, hay que escuchar también a la organización de las y los trabajadores, a las distintas organizaciones, sindicatos, que la verdad es que hace rato que también están dando a conocer las dificultades que están teniendo. Despidos por casos fortuitos, despidos por necesidades de la empresa, en donde la verdad estamos hablando de empresas, no todas de ellas que son pymes, muchas de ellas tienen recursos hoy día para poder sustentar las remuneraciones de sus trabajadores y que lamentablemente no están hoy día comprometiéndose frente al país en una situación súper compleja. Cuando el país también ha dado garantías de que estas empresas pueden funcionar en el país, que pueden tener seguridad y ciertas legislaciones también que... Diputada, las voy a interrumpir porque en este momento va...